¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Vámonos, vente Hijo de la chingada, pero no te vengas en mí Vámonos Güey, eso sonó muy mal Eso sonó muy mal Es que yo me almuré solito, güey Es que yo, yo, luego por eso sacan Rascal y fuera de contexto, o sea Yo estoy cabrón, güey, yo estoy cabrón No mames Igual yo creo que sí pasamos de mínimo de esta parte, güey Porque, mira, ya le estamos partiendo a Madre de New Ya le estamos partiendo a Madre de New Ya se la partimos a Doria, se la partimos a Freezer Y 100% legal todo, güey Porque antes debo admitir que intenté Este mismo reto, pero pasando la misión es fácil Y no mames, fue una transada Pero a fin de cuentas ya lo estoy haciendo legal Y lo voy a lograr, güey Lo voy a lograr, bueno, excepto si Salbón me mata Pinche Salbón Es que Salbón tiene una pinche No, esa pinche habilidad me va a joder Todo, güey, pero venga No me rindo, no me rindo, cabrón No me rindo Pinche Mr. Satán Pinche Mr. Satán No mames No mames A la verga, sobreviví de milagro, güey Sobreviví de milagro, güey Sobreviví de milagro Pero tú no vas a sobrevivir al siguiente ataque Pinche Salbón Vámonos No puedo creer que gané, güey No puedo creer que gané Pinches mamones No, güey, eso es una transada, eh Eso es una transada No, 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 no No, pinches mamones Pinches mamones Ya le gané a esos Ya eso cuenta como reto superado Chingada madre ¿Por qué me lanzan otros tantos androides, güey? Ya, ya no tengo vida Pero mira Nada es imposible en esta vida Vámonos A puro agarre Te voy a vencer A puro agarre, güey No, no, no No es cierto, no es cierto Güey, o sea Hasta definitivas Hacen los tramposos A ver si es cierto A ver si es cierto Pinche 17 Te voy a vencer Con mi ataque definitivo, güey Con mi pinche ataque definitivo Mr. Satán Tiene el ataque definitivo Más poderoso del pinche juego Vas a ver, güey Lo que es el poder De la patada de dinamita Este es El verdadero No mames Este es el verdadero Poder de la patada de dinamita Gua Bueno, si lo hubiera dado Estaría más, ¿no? O sea, sí El poder de la patada de dinamita De Mr. Satán Ah, madre A ver El poder El poder De la patada de dinamita Chingada madre Chingada madre contigo Bueno, voy a seguir intentando Con el puño rodante mejor Con el puño rodante Y con Vito Con Vito Con Vito Con Vito A huevo A huevo A huevo Mira nomás Mira nomás Pinche Keyboxer, güey Pinche Keyboxer Pinche No, si le pegué No, no, no No lo permitiré Vas a sufrir, desgraciado Muere Vuelve a morir Carajo Carajo A huevo Ahora voy contra ti, cabrón Espérate Sufres él Sufre Pero sufre tú, pendejo No yo Chingada madre No Bueno, sabíamos que íbamos a perder igual Ahí va el primer reto Ahí va el primer reto El siguiente reto es enviado por un pendejo Por 3000 Estoy seguro que se trata de Gogeto Pero igual No le voy a desacreditar su nombre Porque ahora sí Ahora sí Esto es una pendejada, güey Esto es una pendejada Voy a dejar el reto ahí El reto ya lo podrán haber leído Yo escogí a Mr. Satán Pues por lo Yolo, ¿no? Igual tengo que llevar a Mr. Satán Así que Dije Me dejaron varios derechos con Mr. Satán Pues este También con Mr. Satán ¿No? O sea ¿Qué más da, güey? ¿Qué más da? Igual me va a partir la madre Pues que me la partan bien, ¿no? Igual voy a valer madre Pues que valga madre bien, güey No hay pedo No hay pedo No hay pedo Chingada madre Güey, se espera a que me quite la defensa Para hacer esa mamadre labura Neta Pinche labura Pinche labura mamón Por mamón, güey Por mamón Nada más por esto estoy pegando, güey Por mamón Venga Hijo de la chingada Vente, vente Pinche labura Ven, 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 ven Ven, pendejo Ven, a ver A ver No hay huevos, güey No hay huevos De la chingada Que vengas Te estoy diciendo No mames Si vino, güey Si vino A ver, ven No te tengo miedo Pinche labura No mames Yo pensé que eras otro definitivo, güey Me tapó la animación del culero Desgraciado, infeliz No mames Me petrificó ¿Cómo te atreves a petrificar a Mr. Satan? Eso es un insulto Güey, no, ya no tengo vida, güey Ya no tengo vida No me acuerdo si aquí podía llevarme cápsulas, güey Si alguien vio el reto que me corregó Si podía llevarme cápsulas Pero mira Yo no soy tramposo No me llevo cápsulas, güey No me llevo cápsulas Chingada madre Le pudo haber roto la resistencia Pero el Mr. Satan y sus combos Si no lo cancelas de forma correcta Este güey sigue pegando Y no mames Es un dolor de huevos, neta Porque no puedes evitar que siga pegando Y te cansa Y tienes un pinche cooldown, güey Es muy castrante este güey Pero neta O sea, a la vez de que es castrante Es divertidísimo No mames, eh No mames Le estoy haciendo como infinito al labura, güey No mames Debe hacer como infinito al cabrón No machos Es muy cagado esto, güey No mames Ándele, ándele, pinche Dabura ¿Qué se siente, culero? ¿Qué se siente? Estoy bulleando ¿Por qué? Por pendejo, güey Ah, no mames, eh Si lo voy a bajar, eh Al Dabura sí lo madreo, güey Al Dabura sí lo madreo De mínimo Este güey no se va limpio Este güey no se va limpio Puede que a los demás no les pueda ganar Pero este güey no se va limpio Este güey ya valió queso No mames Le hice mal el kick cancel, güey Le hice mal el kick cancel O el piedra cancel, mejor dicho Venga, venga Pinche Dabura Ahora sí ya Ahora sí Vámonos Tremendo guantazo, eh No manches Voy a acabar contigo Dabura No mames Cómo me esquivó el pinche pedo El pinche pedo El puño, el puño, el puño El puño El puño Del dragón Manta madre Ahí está Ya se murió Si quiero ganar a los demás Voy a tener que esforzarme El adiós master se ve bravo, güey El adiós master se ve bravo Ah, qué bravo Está bien pendejo Estás bien pendejo, baby No mames Pinche baby No se confía, eh Ahora sí, baby Ahora sí No mames Voy a estar muy chido Que lo voy a aplicar Un combazo Venga Vámonos Vámonos Patada Diamita De Mr. Satán Nada más tengo que aplicarle eso Una de siete veces más O con la super alma Y ya Sí se puede, güey No es tan difícil No mames Biche baby No me voy a dejar vencer tan fácil Ven, culero Ven No seas mamón No seas mamón El baby no se confió, güey Me vio las negras intenciones Y me lo aplicó a quemarropa Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Finalmente Samuel Samuel nos envía este reto Pasarnos la misión secundaria 100 Con Mr. Satan O sea Todo, todo, todo Todos los problemas del mundo Con Mr. Satan básicamente También que Mr. Satan resuelva el hambre Que Mr. Satan resuelva No sé, la cura Contra las enfermedades más peligrosas del ser humano Que Mr. Satan se haga la chamba de todos, güey Al chile, al chile Ya pónganme de pinche reto con Mr. Satan No, erradicar todo el mal del mundo, güey Un pedo así, no, o sea Todo con Mr. Satan, güey Todo con Mr. Satan Y ya va del pinche Mr. Satan, güey Pero mira, no está tan difícil, eh O sea, fuera, fuera mamá O sea, tiene su, su chiste Pero no está tan difícil No manches Eso, eso es pinche ayuda al novio, güey Eso es pinche ayuda al novio, Vegeta ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cubres a Goku? A ver, tengo que ver cómo romper bien la resistencia con este, güey Tiene que haber una forma inteligente de hacerlo, güey ¡A huevo! ¡Ora sí! ¡Pinche Goku! No mames, tremenda putiza que le metí, eh Tremenda putiza que le metí, güey Ahora sí Ya vimos cómo hacerle, güey Ya vimos cómo hacerle Bueno, no hemos visto cómo hacerle al fallo ¡A huevo! No me diste, pinche Goku Pero yo a ti sí Ahora sí te va a tocar sufrir Hoy te toca perder, Goku Hoy te toca perder ¡Pata dinamita! ¡Míster Satan! No puede ser, eh Esta misión puedo que sí la gane, güey No mames, pinche Vegeta Espérate, Vegeta Espérate, Vegeta No mames Le hice piedras cancel y hizo la evasiva, güey Qué miedoso, Vegeta Qué miedoso Ahí viene, ahí viene el novio El novio fusionado, güey Venga, pinche Vegito Un 1 a 1, güey Aunque vas a cantar la de carne De que son 2 contra 1 Pero no me importa Yo sé que es 1 contra 1 Ven, pinche Vegito Ven, pinche Vegito Hijo de la chingada Pinche Vegito Venga Vámonos ¡Pata dinamita! ¡De Mr. Satan! Esta sí la creo poder ganar, eh Fuera de mamada Creo que esta sí la voy a poder ganar No está tan difícil, güey No está tan difícil A menos que el Vegito, no sé Me saca con un pinche final Kamehamehaha Y me quita toda la resistencia De no ser el caso Yo creo que esta sí la gano, güey Yo creo que esta sí la gano No mames No se dejó aplicar No se dejó aplicar, güey Es que no sé cómo aplicar bien esa, güey Chingada madre Chingada madre, Vegito No te tengo miedo Bueno, tal vez un poquito Mientras no apliques ninguna definitiva mamona No te tendré mucho miedo No mames Me agarro Había hecho mi habilidad Y le valió Esta es una pelea igualada Ambos en Super Saiyajin Ambos con máximo poder Pero yo tengo algo Que tú no tendrás jamás, Vegito Yo tengo el poder Del guión de mi lado, güey Y yo soy el protagonista De esta historia, cabrón Bueno, de estos retos Por lo menos No mames Me choca que no tenga Desaparición Z Este pendejo No puede ser ¿Cómo se aplica Correctamente la ruptura de resistencia? Funcionó con Goku y Vegeta, güey No puede ser, güey Donde no le gane, güey Donde no le gane de mínimo a Vegito, güey Le tengo que ganar de mínimo a este pendejo No puedo dejar que me gane No puedo dejar que me gane No lo permitiré ¡No! ¡No! ¡No te lo permití! ¡Muere, Vegito! ¡Bam! A huevo, le gané Fue una medida desesperada Pero le gané, güey Le gané Solo tengo que aplicarle la misma agueta Y ya ¡Hasta madre! ¡Biche tramposo! ¡Pata de la vida, Mr. Satan! ¡No seas mamón! Ese güey tampoco se la confió Ese güey directamente me lanzó su definitiva El último reto enviado por Samuel Vargas, gente Ganar una partida online con Mr. Satan ¿Se podrá? ¿No se podrá? Lo descubriremos Gente Chingada madre, güey Chingada madre, güey Este güey Este güey Ya me enfrenté a este güey una vez Una vez ya me enfrenté a este güey Y sé que es Trayhard, güey Sé que es Trayhard Pero veremos qué tan Trayhard puede llegar a ser La neta, la neta Sé un poquito Trayhard Pero nada más un poquito Nada más un poquito, gente Es que siempre O sea, tanto los bots Como estos güey Estos quieren Quieren madrear Mr. Satan Por alguna extraña razón, güey Yo no sé por qué, güey Mr. Satan no les ha hecho nada, güey No mames No mames Ah, güey, güey, güey Sí se puede, güey Sí se puede Venga, venga No se pudo No se pudo, gente O tal vez sí No mames No mames Es que es muy rápido, güey A comparación de mí A huevo No, no A huevo, no A huevo, no A huevo, no A huevo No mames No mames Estaría muy cagado Si se lo aplico, güey Tengo una sola oportunidad, güey No puedo dejar perder No mames Sí se lo pegué Sí se lo pegué, cabrón A huevo, no mames A huevo No mames 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 Fin del video